Llegar hoy a la mañana, venían de un torneo que habían hecho en San Carlos, porque vienen haciendo una gira, digamos, hace unos 15 días, y bueno, fueron las incorporaciones que hicimos desde el club, desde nuestro humilde club, pero bueno, con este proyecto que creo que nos lo tropezamos al proceso, pero también estábamos en eso, y bueno, están acá y son jugadores que tienen entre 16 y 18 años, que yo creo que vamos a revolucionar el basque en el sur de Mendoza, y en Mendoza. Uno tiene que, para contarle a la gente, AFAI es una organización, una asociación que se llama Feria Arte Integración, que nació en realidad justamente a través de una feria para convocar a los vecinos de rama caída, y ya tenemos siempre un sesgo hacia lo productivo, con los bolsones de verduras, trabajando con otras organizaciones de la parte caprina, y siempre con esta cuestión social, de golpe por una cuestión fortuita, de que nuestros propios hijos empezaban a jugar al basque, un profe acá que había en el distrito, venía incentivando la actividad, nos enganchábamos, nos enredamos en hacer un club, y salió esto de hace un año, de decir, bueno, había un pedacito del estatuto de la asociación que lo permitía, y bueno, ahí estamos cumpliendo otra función social, desde lo deportivo, y en este proceso, que por ahí era un sueño, decir, con el tiempo, incorporar jugadores, digamos, del exterior, bueno, ahora se da, se entere todo esto, que se arrime a la asociación, que le compre las cosas que vende también, no obviamente, porque de alguna manera ayudamos a nuestros vecinos también, y con este proyecto también, que empiecen a acompañar la actividad, y que empecemos a hacer más, para que este deporte crezca, y realmente podamos hacer, digamos, cambiar la realidad de muchas personas, y la gente. Bueno, me han tratado muy bien, algo que me gusta aquí, es que la gente tiene muy buena cultura, y que son muy amables, la gente aquí los argentinos son muy amables, y nos han tratado muy bien a todos. Sí, acá, cada uno de nosotros, venimos a dar nuestro granito de arena, por así decirlo, para ayudarnos entre sí, para que este proyecto salga adelante, y que todo nos salga bien, para poder ayudarnos. Va a ser difícil, porque el camino es difícil, lo único que no hay que rendirse, y seguir luchando, y luchando para poder alcanzar los sueños, porque para poder alcanzar los sueños, siempre va a haber, es preferir elegir el camino difícil, para así uno aprender como jugador, y aprender como persona.